Dios mío, Dios mío. Entonces, ahora es que usted llega, ¿eh? Ahora es que usted llega. Yo quisiera que usted me explique a mí. ¿Usted duró una semana sin venir a trabajar? ¿Qué diablos usted estaba haciendo? Fajado con un paciente. Usted sabe que si el paciente no puede venir a la clínica, el médico tiene que ir donde está el paciente. Esa es la ley del hipócrita. ¿Y qué paciente era ese? No, un masajón erizo. Duró una semana quitándome el paciente. Una semana quitándome espinas. Pero ya el paciente está mejorcito. Está ahí bollando. ¿Qué vamos a hacer? Dale un masaje a un erizo. A un erizo. Estaba estresado. A mí no me dolió ahí. A mí me dio cuando le hice así fue. Ahí porque me dolió. Me metieron todo ahí. Claro, son animales que queremos. Son seres vivos. Son seres vivos. Aquí hay gente, oh, gente que no debieron estar vivos. Pero ese erizo es lo que está ahí tranquilo, ¿eh? ¿Cómo diablos estresa un erizo? Eso, yo no sé. La doña fue que me dijo, mira, él ni me habla ni me dice nada. Lo que pasa es que hay gente que le atribuye situaciones de personas a los animales. Lo ignoran. Eso se llama, óigame, eso se llama petofilia. ¿Sabías eso? Eso es real, la petofilia. Cuando usted entiende que el animal es casi un ser humano. Dice, mira, él está triste, mira, él me está mirando, me está mirando. ¿Tú ves? Claro, claro. ¿Y la petofilia? Y la petofilia es cuando usted le da al animal. La petofilia es cuando usted lo respeta y la petofilia cuando usted no lo respeta. Lo irrespeta. ¿Tú sabes cuál es entre dos erizos? ¿Cuál es el hembre y cuál es el varón? No tengo idea. La que más puya tire. ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas? ¿Qué tú estabas haciendo? ¿Por qué tú cantas esa bachata? Porque no es para ponerla. Pero no es lo que pasa que usted tiene que sentirse orgulloso de tener un veterinario aquí en la casa. ¡Pero que esto es una clínica! Yo no tengo que ver con animales. A todos les saco una mentita confusión de los animales. ¿Usted no se da cuenta que en su casa hay un perro, verdad que sí? Sí, yo tengo un perro. Y en la casa de un perro no hay una gente. Entonces, eso significa que nosotros tenemos la necesidad de sentir ese animalito que le mueva la colita o el toconcito, independiendo que si no es de lo que le mochan. ¿Usted sí? El toconcito. Entonces, ¿usted se imagina que ese perro suyo se mete en una cueva así, pa, 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 pa? Y usted lo quiera sacar. Y usted porque no sepa nada de zoología, ni sepa nada de los caninos, no sepa cómo sacar su animal, que usted está... ¿Usted sabe cómo usted lo sacaría? No, en realidad no tengo la menor idea. Ya que usted es veterinario, dígame cómo saco a mi perro de la cueva. Haciéndole... Porque es suyo. Él tiene que venir a suyo. ¡Voy, voy, voy, loco! ¡Usted va a salir! Son técnicas que duran ocho años para esas técnicas. Me dijeron que en el quirófano usted tenía una serpiente. Yo quiero que usted me explique qué diablo fue lo que usted hizo. Me mandaron decir que tenía una anaconda pitón ahí. Sí, sí. Espérese, espérese, espérese un momentico, espérese un momentico. ¿Cómo diablo va a haber una anaconda pitón? ¿Cómo una serpiente puede tener dos razas al mismo tiempo? Bueno, bueno, lo que pasa es que era, era, era una anaconda, pero me hace que... ¿Cómo es grande pitón? ¿Cómo es grande pitón? ¡Ah! Para ver que si era hembro, si era varón, pero... No voy a seguir hablando con usted. Voy a buscar una pastilla que tengo que dar. Ah, no, no, adelante. Una aspirina que tengo ahí, el pote. Cualquier cosa. ¡Anímese, anímese! ¡Este me tienes harto! ¡Pues mío! ¡Pero chihuahua del diablo! ¡Venga aquí afuera! ¡Si ese es otro ese! ¿Qué pasó? Yo tenía un pote de mil pastillas de aspirina que tenía ahí para darle a los pacientes con tiendolos de cabeza. ¡El pote está vacío! Sí, sí, sí. Yo lo tuve que usar con un paciente. ¡Pero! ¡Pero! ¿Cómo? ¡Ay, gran poder de Dios! ¡Los mató! ¡Los mató! ¿Cómo usted le da a un paciente mil pastillas? No, lo que pasa es que mi paciente era una jirafa. Una jirafa. ¿Y por qué? Espérese. ¿Y por qué a una jirafa hay que darle mil pastillas? ¿Usted le vio el cocote a una jirafa? ¡Usted le mete mil pastillas! ¡Mire! ¡A ver! ¡A ver si hay una llega al estómago! ¡Oiganme! ¡Eso son ocho pisos! ¡Eso son ocho pisos de cocote! ¡No! Ahora el problema lo tengo yo. Usted le dio las mil pastillas a la jirafa que le dura como un mes para hacer efecto. Pero entonces yo necesito una sola. ¿Una que usted necesita? Yo se la busco ahora. Pero espérese. Usted no puede buscármela porque usted me dijo que le dio las mil pastillas. Perdóname. Yo no le estoy hablando del cocote. Todavía la tienen en el gañote. Espérese. No se me vayan. Solo que me da cuela porque eres veterinario. ¡Saludos! Saludos. ¿Cómo estás? Yo quisiera saber dónde está el doctor Chihuahua. Ya, Dios mío. Vienen las quejas. ¡Quiero ver! Perdón. ¡Quiero ver al doctor Chihuahua! Señora, yo de antemano le pido disculpas porque él es el cuñado mío. Él está casado con mi esposa. Él es veterinario. Digo con mi hermano. ¡Mierda! Diablo, me pasó. No hay problema. Yo sé. Yo sé los problemas. Diablo. Perdón. Es verdad que hay muchos problemas. Sí, sí, sí. Yo lo sé. Yo lo sé. Pero bueno, le explico. Mi... Está mamareando mucho. ¿Dónde está? Si usted no es, ¿dónde está? Mi esposa. Él es hermano de mi esposa. Ok. Él es su cuñado. Sí, déjeme buscárselo. Pero mire, yo no soy responsable. Hágame el favor y bústalo porque yo no tengo tiempo. Ya voy, ya voy señora. Pero mire, repito. No soy responsable de lo que ella... ¡Chihuahua! Ven, ven, ven. Mire, tenga. Ahí está la patilla. Búscala bien. Pero ¿y por qué usted me entrega este galón? Saqué esto. Tiene un mono trabancado también. No, no. ¡No, no! ¡Dios! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Yo no sabía. Ahora me estoy enterando. ¿Uno todo a Dios no aprende de los animales? ¡No voy a la carta! ¡Usted es el Dr. Chihuahua! ¡Presente! Ok. Quiero agradecerle. De verdad. Usted no sabe. Usted ha sido un doctor, un milagroso. Usted ha sido un ángel para mí. Después que usted operó a mi esposo. Mi esposo ha dado un cambio radical del cielo a la tierra. Mi esposo era un hombre violento. Ese hombre salía a las cinco de la tarde y llegaba el otro día a mi casa. Ese hombre bebía muchísimo. Y ahora este hombre está trancado 24-7. Como si fuera a tocar de cada 24 horas en mi casa. Ese hombre hace de todo. Ese hombre es fiega. Ese hombre hace de todo. Ese hombre hace de todo. Y quiero agradecerle a usted de verdad. Usted no se imagina. Usted no se imagina lo que usted ha hecho con mi vida. Usted ha cambiado mi vida, doctor Chihuahua. Gracias. De verdad. Quiero agradecerle, mire. ¿Qué pasó? Este dinerito para usted. Pero ya usted me pagó. Usted me dio diez mil pesos. No, 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 no. Es que el agradecimiento mío es tan grande que quiero entregarle ese dinero. Cincuenta mil pesos para usted. Mire qué alegría me está entrando. Mire cómo yo tengo ese pelo. Ay, ¿y qué es eso? El marido mío me pasó la plancha. ¡Ah! No está violento ni nada. Ay, de verdad. Nada, 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 nada. De verdad, señor Chihuahua. Gracias, mujer, que usted haya venido para acá. Y se lo agradezco. Que esto va a seguir invirtiéndose en animales. Claro que sí. Muchísimas gracias, señor Chihuahua. Papá. Siempre a sus olas. El servicio de esta clínica es increíble. ¡Eh! Pero primera vez yo estoy sorprendido. Primera vez que viene un paciente a hablar bien de tu trabajo. Pero yo no lo puedo creer, doctor Chihuahua. Sí, sí, sí. Utilicé la misma técnica que utilizo en mi campo de acción, que es la veterinaria. Ella me dijo a mí que usted lo operó. Yo quisiera que usted me diga qué operación usted le hizo al paciente. ¿Usted ve a todos los perros cuando están rabiosos? Sí. Después que usted lo capa, ¡se queda en Marcy!